Hola a todos y bienvenidos a Oxígeno lo incluido su pequeño juego de bueno su pequeño canal de juegos raros incluyendo este por cierto estamos en graveyard keeper ya sabes el cuidador de cementerios y si no me equivoco el día de hoy teníamos muchísimas pruebas cosas que hacer cosas que hacer en el episodio anterior estábamos intentando mejorar pues nuestro nuestra iglesia conseguimos más bancos y tuvimos una misa mucho más ejemplar y el capítulo de hoy vamos a revisar qué es esta clase de como lo puedo decir llave que nos entregaron porque sin duda nos debe servir muchísimo sabes que vamos a hacer más espacios nos ha de servir de alguna manera para poder pues no sé imagino yo que para poder conseguir más habilidades de las habilidades no skills ya ven que aquí cada vez que hablamos con alguien desbloqueamos nuevas tecnologías entonces yo supongo que te ha de tener algo que ver con eso yo creo que con eso está bien por supuesto también queremos sembrar es algo indispensable no hemos probado ver cuánto nos dan por todo lo que estamos sembrando estaría padrísimo ver si estamos ganando dinero aunque ya para este nivel y ya para lo que estamos haciendo del juego no sé para qué no sabe servir dinero yo creo que hay ahí un pequeño defecto porque no siento que la adquisición del dinero sea valioso todo lo estoy consiguiendo de la naturaleza básicamente no me permite comprar más habilidades ni nada por el estilo entonces para qué quiero dinero imaginas que si sea la vida que no tenga ninguna importancia como estamos haciendo aquí aquí aparentemente lo que más importa es la fe eso de estar haciendo las misas y que las personas lleguen etc 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 parece ser que tiene más relevancia en el juego porque me permite progresar pero el dinero no entonces más que nada estoy cultivando ahorita porque tengo misiones que cumplir y yo creo que si voy a acercarme mañana o éste ya no ya es de noche pero el día de mañana yo creo que me voy a acercar con el señor que vende las frutas o que el que me vende las semillas a ver a cuánto le puedo vender todo mis productos también teníamos que hablar con el mercader eso sí para saber a cuánto venderle las pues esto no las todo nuestro cultivo ok entiendo en la charrota tenemos que venir a afilarla tengo un chunque de madera y también tengo un chunque normal tendríamos que ver cómo hacer ya las nuevas herramientas por cierto si se lo preguntan sé que estamos en día de misa y ya pasó pero pues es lo normal a ver aquí tenemos martillo oxidado no aquí tenemos cosas nuevas y podemos tener ya las cosas nuevas mira esto lo tenía súper de esa presidencia de esa ignorado completamente hacha de nivel 1 gasta menos energía o sí ok mañana tenemos que ir a vender lo que no nos sirve al señor si tienen dudas por supuesto no voy a vender ahorita la pala que me acabo de acabo de gastar la piedra en esa pala no 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 voy a esperar que se me gaste antes si vale la pena nada yo creo que me es mejor ya ir cambiándolas a que ya amaneció entonces vamos a hacer esto vamos directamente con el señor de las semillas debería dejar plantado verdad no gasta energía bueno que yo recuerde esto no gastaba energía hoy mismo uno por uno todo lo malo de estos juegos ok tengo que hacer esto seis veces más y en teoría debería estar plantando ok dos veces más ok creo que ya es todo verdad si ya es todo bueno vamos a plantar ahora ok la ventaja es que ya parece que me lo dejan automático ok hasta ahí llegamos ¿cómo va el compost? ah ya pronto terminemos estos digo aprovechemos la pala que ya la afilamos o la reparamos quise decir es que como es piedra para afilar obviamente lo primero que viene a mi mente es afilar no reparar pero bueno bien saben ni en la vida en la vida real tengo un pequeño huertito pero creo que no lo estoy deteniendo tanto como este es más en la vida real no estoy tan atento del compost ahora sí que el compost uuuuh salvaje a no más poder pero bueno aquí ya que ya se acabamos bien por cierto alguien me había preguntado la otra vez ¿qué es ese ruido que se escucha constantemente mientras estamos jugando? bueno es que el mi teclado está demasiado cerca del de bueno pues del teclado entonces digo de micrófono entonces pues eso es lo que se escucha bastante luego el taca 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 con el móvil personaje porque eso se juega yo estoy jugando con teclado y mouse entonces es nada más eso es algo muy sencillo wow ¿te imaginas que todo el capítulo sea plantar poner esto? no 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 si quiero hacerlo de ver cuántos nos sale el cultivo y a ver si más adelante nos dan algún aliciante o algún motivo para estar usando dinero porque yo hasta ahorita no veo ningún solo motivo bueno vamos a ir porque ya está a punto de anochecer yo creo que se nos va el señor en serio todo el día se nos fue en esto además necesito arbustos de esos como los que acabo de pasar que me dan maderitas que eso nos va a servir luego para hacernos las mejores herramientas son seis las que necesito y bueno hasta ahorita yo no he visto que los árboles me den esos palos de madera entonces hay que tener pendiente eso bien todavía lo alcancé vamos a ver señor tengo que hablar con usted por ejemplo ocho pero usted me vende a nueve ocho nueve una son nueve yo consigo una por ocho aunque eso sí saqué bastantes digo la semilla termina siendo más cara tengo que plantar cuatro ¿cuántos saco? no sé aquí no me suena rentable de verdad que no veo que esto me salga rentable por desgracia no hice la cuenta no hice la cuenta así que no lo sé aunque ciertamente volví a sacar semillas para plantar curioso el problema es que por ejemplo si le vendo los 55 ¿a cuánto me estás bajando la moneda? uno por dos 16 28 wow es que también es buena cantidad uff 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 mira vamos a vender esto lo que venderíamos por conseguir un muerto ¿o qué? me parece justo además necesito más semillas de remolacha ¿por qué no puedo mover esto? uuuh 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 ocho semillas y sabes todo lo que me sale básicamente perdí perdí dinero ah supongo que lo necesito así que pues vale me llevo las 8 qué horrible persona eres pero gracias veo que la veo que los cultivos no me van a llevar a buen camino pero bueno digo porque si lo analizamos bien por 10 zanahorias yo consigo dos cadáveres o sea y cada cadáver es 1,50 o sea una moneda de oro con 50 de pues de bronce entonces al fin y al cabo me sale más conveniente usar las zanahorias para eso más que para ese señor aunque supongo que es un método inmediato ¿no? porque tengo que esperar que llegue el burro tengo que hacer todo ese trabajo por ese lado te lo creo por cierto más vallitas ¿cuántas maderitas ya tenemos? 4 nos faltan unas 2 más vamos a ver si encontramos por aquí bueno más vallas si hay no sé qué tan bueno es ese cambio digo sé que nos llevamos las vallas porque al fin y al cabo nos dan energía ¿ok? pero gastamos energía en sacar las vallas entonces supongo que nada más es por el poder saber que lo puedes utilizar en cualquier momento supongo bueno ya está ya tenemos dicho me puedo llevar un tronco ¿no? si me vamos a llevarnos este según yo va a salir solo uno así que me lo llevo de paso ah no salieron más y si si salen maderitos al cortar los troncos no me había fijado ya tenemos este camino hecho así que vamos hay que subir un poco eh 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 ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? eso quédate conmigo quédate conmigo vamos a tomar el camino largo eh tronquito camino largo también nos falta sembrar eh tronquito ni te ilusiones bueno tú sí vas a descansar ya aquí pero yo tengo que trabajar todavía así que tronquito te deseo mucha suerte nos veremos muy pronto bien a sembrar aquí tengo semillas aquí tengo semillas y aquí tengo semillas uff se alcanzó y ya no tengo de estas ¿verdad? pero supongo que las podemos ir a dejar en la caja digo por aquí quiero andar con semillas ¿no? tú te quedas tú te quedas no se me la llevo porque la voy a romper y lo de composta también y esto también y me quiero quedar solamente con 10 ups bueno perdón tengo que entregar 9 jiji me oliva que es esa revés ahí está 9 me quedo con 10 para ir sacando nuevos cadáveres bueno antes de dormir tenemos que checar esta cosa que nos entregaron el mapa de la llave solo que me quiero poner una posa aquí bien padre frente a mi casa entonces vamos a ver aquí está instrucciones de la llave tienes que usar la llave del guardián con esa instrucción de la mesa de estudio ok tengo que llevarme esto a una mesa de estudio ok vamos a descansar primero y luego checamos lo de la mesa de estudio supongo que me va a requerir fe ¿no? yo supongo de todo modo no nos vamos a comprobar ahorita también tenemos lo del pan eh he estado olvidando que tenemos esa misión del pan y yo creo que esta lápida la podemos romper destruir sí digo que nada más estamos cargando esa basura ah las herramientas fuimos a buscar maderitas y olvidé lo de las herramientas bueno lo principal del video de hoy es la llave vamos a checar esto llave, llave, llave ¿por qué no puedo checarlo? o sea la guardada instrucción en la mesa de estudio y no estoy en la mesa de estudio eso sí lo puedo checar en la mesa de estudio tienes que usar la llave del guardián con esta instrucción en una mesa de estudio ¿qué? ¿me faltará papel? no papel no me hace falta por cierto puedo crear con las alas de murciélago que la otra vez sacamos yo de verdad no entiendo ¿qué está pasando? ¿por qué no puedo acceder a esto? le guardián con esta instrucción en la mesa de estudio tienes que usar la llave del guardián ¿cuál es la llave del guardián? no entiendo cuál es la llave del guardián supongo que tendré que hablar con ese señor ¿hay alguna llave que me dieran? que la tenga por aquí no esté consciente esto lo puedo derretir me lo voy a llevar alguna llave que me hayan dado y no me acuerde la llave del guardián no sé voy a checar el buzón porque luego en el buzón me dijeron que hay cosas por cierto puedo construir cosas aquí ¿ya vieron? un baúl supongo que puedo generar una bodega aquí abajo vamos a dedicar en estos cofres si no tengo alguna llave no no vamos a ver en tecnología si está esta cosa de la llave en alguna parte tengo muchas ganas de hacer esto no aparentemente nada aquí tiene forma de llave del guardián en la herrería no para nada mira son piezas piezas de acero ¿para qué quiero piezas? no importa insectos podemos sacar insectos no sé de qué me sirve pero va periodista recibes pequeñas historias tinta supongo que prefiero cosas de la fe sí quiero esto esto es lo que quiero ahorita necesito conseguir puntos azules cuanto antes y luego nos toca esto lo de la alquimia que mira mi versión mi yo alquimista está pero así que brilla aquí dejé alguna llave no tampoco esto cuanto más es curioso bueno lo que sí puedo hacer es herramientas me hace falta una pala me hace falta un pico y supongo y supongo que esto es lo que puedo hacer ¿verdad? porque el martillo es el mismo qué raro que no me den un mejor martillo pero bueno cosas del juego como siempre vamos a ir a vender lo que no nos sirve porque esas son las que nos interesa la composta los gusanos el trigo también porque no sé por qué lo estoy paseando y las maderitas yo creo que están bien aquí igual guardadas vamos a dejar más cosas en la composta y nos vamos con piedra de teletransportación esta vez no lo voy a olvidar ah mira con nada más dale click se cambia ok piedra hogar usar cabello fiambre capaz se sepa algo de la llave no, no sabe nada a él no le podemos vender zanahorias qué bueno ver eso no veo nada ahí de interesante señora usted me habla no, no me habla qué grosera pero aquí hay una señora más mejor se que no hables con mi marido ok ese es el marido acerca del vampiro cara completa what cadenes podrías hablar un poco de ese vampiro claro tenemos esa misión de eso nada no debería ni una palabra más que oradric su esposo se disculpe por su lamentable comportamiento vale hablaré con él ok en cuanto a disculparte a lo de disculparte con candenes candenes oradric candenes quiere que te disculpes por tu yo que me disculpe yo me encontró al amante de mi mujer en mi propio me encuentro al amante de mi mujer en mi propio dormitorio y soy yo quien debe disculparse imagínate la escena él me miró fijamente y después saltó por la ventana y ahora ella insiste en que estaba durmiendo y que ese tipo era un vampiro común y si tuviera razón ella ve a ver ve a verla y dile que exijo una explicación problemas matrimoniales aquí ok vamos con esta chica yo ni siquiera sabía de esta situación o por lo menos yo no recuerdo será mejor que hables con mi marido él es quien está al mando aquí pedí una explicación la era completa oradric exige una explicación bien ¿qué es? ¿cómo? ¿una explicación? ¿y por qué no le preguntas por qué estaba volviendo a casa después de medianoche? ¿what? mira siento mucho vuestros problemas maritales pero ¿tiene algo útil qué contarme? yo no sé nada estaba durmiendo muy bien pues que tengas un buen día espera el astrólogo sabe alguna cosilla sobre vampiros dice que hace unos 30 años la atacaron unos vampiros ok tengo que ir con el astrólogo el cual no conozco ay nadie me ha salido por allá pero no puedo hablar ni contigo ni con ella a ver vamos a ver tampoco bueno se me está pasando el día y yo tenía la intención de venir a vender las herramientas herrero a ver si te voy a te alcanzo oye mira ahí está el sujeto el mercader también tenemos misión con él pero bueno primero el herrero vendemos las herramientas comercial antes de que te me escapes y si quiero vender todas estas cosas ya he evolucionado soy un chico nuevo dos monedas 10 monedas espero no requerir pronto de esas ok un poco más de plata literalmente plata porque no tengo oro pero ahí está un poco de oro tenemos la misión de la miel y si no me equivoco por allá está el astrólogo el cual no creo que alcancemos no sé si se abra de noche ese es un astrólogo debería estar de noche ¿no? es lo más común si usamos ese ok creo que el puente el puente había desaparecido wow este lugar está lleno de de materiales ¿eh? supongo que él es el astrólogo santa caballa muchacho pareces alguien que desea formar parte del mágico mundo de la pesca no sé mucho sobre pesca pues estás de suerte yo lo sé todo sobre la pesca es tan relajante y también puede ser tan puede ser rentable además el pescado está delicioso rentable suena genial cuenta conmigo sabia decisión muchacho te daré todo lo que necesitas y te enseñaré a cocinar pescado gracias voy a hablar otra vez me gustaría a cocinar pescado ¿podrías enseñarme? pues prepararlo a la plancha pero yo prefiero trocearlo y freírlo en trozos en aceite y por último te llevan los palitos de pescado a la boca nice tenemos pescado al horno sopa de pescado y nuggets de pescado y ¿sabes qué? cuando comes pescado empiezas a pensar como un pez los buenos pescadores serán comer mucho pescado no sé qué tan halagador sea eso tan solo necesito una caña ¿tienes algo alguna que me puedas dejar? claro que sí muchacho tengo una vieja pero no te la regalaré así sin más tendrás que traerme unas polillas son ideales como cebo pero solo se puede capturar de noche y no veo un burro a cuatro pasos cuando oscures aunque no ve nada en pocas palabras comerciar tiene pescado y tiene este que si no me equivoco es el que me pide el señor obispo es bueno tener eso en cuenta pero ¿y el astrólogo? supongo que sí tengo que esperar de noche ya no debe tardar mucho en anochecer no sé me voy a dar una vuelta por aquí ok vamos a ver si encuentro cositas por hacer manzanas por ejemplo creo que alguien me había pedido manzanas solo que no estoy como muy consciente de quién no puedo sí, sí puedo bien supongo que serás feliz se quitó todo tu mala hierba nice mira estamos haciendo servicio comunitario chicos ven ayudar y servir es algo bueno chicos háganlo por favor siempre manzanas no puedo agarrar esta no puedo agarrar esta no puedo agarrar esta no puedo agarrar estas ¿dónde está el astrólogo? ¿es que acaso él se queda aquí toda la noche? bueno no sé yo suponía que aquí estaba el astrólogo pero me equivoqué ok gran equivocación por lo que veo aquí puedo sacar esto creo que es todo bueno aquí hay más manzanas pero no no puedo sacarlas de aquí tampoco ok según yo hay un mapa de esto ahí está la aldea ahí está el faro un acantilado estará en el acantilado porque aquí veo un campamento símbolos 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 no veo nada que diga así como astrología colina de la bruja campamento de refugiados la cantera bosque junto al río la tierra de la bruja el pantano cementerio viejo la morgue dulce hogar jardín de la cocina no sé vamos a checar mira voy a volver a regresar porque no sé si salían más de noche o si me tenía que alejar para que esto cambiara no no está no está el astrólogo ah un momento el astrólogo tiene su propia fecha ¿verdad? ajá mira astrólogo él aparece él aparece la noche de luna lo cual está bastante lejos uff no me lo esperaba no veo el caso a caminar yo creo que vamos a teletransportarnos ah puedo teletransportarme directamente allá ok lo voy a tener en cuenta dormir no estoy seguro supongo que voy a dejar unas cuantas zanahorias necesitamos mejorar este pues todo este lugar nada cierto aquí están las manzanas zanahorias ok dos cuerpos más para este lugar excelente y no sé siento que podría venir empezar a hacer unos cuantos sepultura por ejemplo otro aquí otro acá supongo que aquí y acá ¿no? si hago el hueco va a bajar creo que me queda menos uno pero voy a preparar dos huecos no, menos dos o no importa ahí está ya tenemos dos cuerpos ahí y vamos a ver el buzón licencia de exhumación ciudadano ciudadano hey ciudadano consigo con diez monedas ¿lo puedo conseguir? ah jaja ok ahora que soy ciudadano necesito ¿puedo conseguir el sello real? uff licencia de obra uff dicho me sale mejor ese ¿verdad? 50 a 20 ¿pero qué consigo con licencia de obra? ok creo que es para mejorar esto ciudadano legítimo pasaje para la ciudad pero no lo puedo checar ¿puedo comprar cero un ciudadano legítimo? ya está documento de ciudadano legítimo pasaje para la ciudad bueno ya soy ciudadano legítimo yay supongo que me puedo sentir mejor pero todavía muchas cosas que no tengo ops chocando ahí contra el piso bueno supongo que si dormiremos para mañana tener energías para el cadáver que llega y yo creo que vamos a hacer pan porque lo de la mesa de estudio y la llave no tengo ni la más remota idea creas en lo que no pueda poner aquí la opción de ver mis misiones mientras duermo será una buena manera de aprovechar este tiempo como muerto pero bueno tal vez es porque aquí se guarda la partida y no se puede así de sencillo vamos a ver personajes conocidos una botella de vino me quedó claro ven a ver en la colina de la bruja no ha ido 12 remolachas 12 repollos ajá consigue 30 en el cementerio consigue 20 en la iglesia lleva 4 filetes de pescado de calidad ok crea enviar libro de recetas mediante la caja de trabajo un joven sentado ayuda a la bruja a recuperar su memoria ok lo del caldero busca un sello y véndele carne a oradric no quiero hacer eso trae 4 filetes de pescado de estrella de plata y ya trae 5 tarros de miel trae 6 polillas uff tenemos muchas misiones ahí pendientes yo supongo que lo del pan es lo mejor ok tenemos que hacer harina o según yo ya tenemos para hacer harina y de hecho hay que checar si ya tenemos los repollos y todo lo demás gracias composta y composteando vamos a dejar esto aquí esto aquí las manzanas las manzanas también las vamos a dejar aquí por mientras todo lo demás está bien ah venimos por el trigo que estoy haciendo a ver trigo 25 piezas de trigo me las llevo y tenemos que preparar harina bueno yo supongo tengo que checar la receta así rápido vamos a ver tecnologías cocina queremos hacer pan ok se usa la mesa de cocinar luego necesito masa hojaldre y luego se crea el pan ok muy bien harina supongo que vamos a hacer todo harina ah por eso requeriremos agua a trabajar a trabajar aquí puedo dejar los ingredientes ciertamente hay un hay un baúl para lo que sobra muy bien seguimos trabajando me siento como pincero ahorita mira el chiste de hoy era hacer lo de la llave y termino haciendo esto yo creo que podría bajar de noche a hablar con ese señor porque tal vez no hice las preguntas adecuadas requiero tres de agua tenemos que ir por agua uy soy malísimo cocinando todo lo que perdí ok ya tenemos agua si no si no si no recuerdo mal tengo que venir y usar conseguía agua 20 y ahora si tenemos que hacer masa cuanto puedo preparar ah ya ahí estoy llego porque no me alcanza más el agua ok con eso me basta con eso me basta los ingredientes que me sobra pues los dejamos ahí bien bien mi primera vez cocinando que les parece chicos no no querían ustedes que este iba a ser un canal de cocina pero sorpresa ahora bien pan pero necesitamos fuego tenemos leña vamos a meter los 15 ok porque de leña podemos hacer cuando queramos y ahora si podemos cocinar pan todos supongo ¿no? todos es igual que el que se llama que el hierro huele por 11 hierro es igual que el hierro tienes que dejar no señor quería preguntarle más cosas no sabía que llegaba esta noche no me importa que estés ocupado detente o puedo hacer esto bueno supongo que llega todas las noches ¿no? entonces y si por cierto podemos investigar más vamos a checar que podemos investigar de hecho creo que puedo agarrar bueno ya estamos aquí habíamos visto que los huesos no nos afectan en lo absoluto ni nos quitan ni nos ponen así que quitar huesos no es un problema ahora bien vamos a ver que tenemos aquí oh señor tenemos no muy buen cuerpo le vamos a sacar la carne porque aparentemente la vamos a tener que vender le vamos a quitar la piel que la necesitamos y yo creo que nada más ahora que tenemos un cadáver malísimo pues sin duda no lo voy a meter allá lo vamos a quemar prendemos fuego y listo continuamos con lo que estábamos haciendo a ver por aquí teníamos algo que liberar del otro lado pero primero investigar si esto me puede dar ok esto me puede dar puntos azules vamos a estudiarlo up me quedé sin energía bueno para eso habíamos agarrado estas frutas estas vallitas continuamos con lo que tengamos huyó bastante fue más de lo que me esperaba mucho más tienes que usar la llave del guardián con estas instrucciones en una mesa de estudio insisto que no sé qué es la llave del guardián el agua lo debe haber dejado en la cocina los palos de madera también que me los haya llevado no pasa nada y bueno ¿para qué tecnología puedo comprar? habíamos dicho que todo lo que tenga que ver con la iglesia y esto mira por ejemplo ahora podemos recetar combo de oración se necesita para organizar el éxito con una ceremonia una historia emotiva sobre las necesidades de la iglesia obtienes más fe y donativos efecto dinero del sermón de 50 a 150% más fe del sermón de 150% más ok pero necesito más nivel pero esto esto no me interesa porque con esto vamos a hacer un mejor cementerio y yo creo que con el próximo me voy directamente a esta de piedra estas de piedra están uy mira esto mármol sí yo creo que sí ah bueno vamos a dormir y luego vamos por el otro cadáver digo el otro va a llegar en cualquier momento por cierto ya es de noche no llegó este vato el huate el chico de los corpiones o como sea necesito por abrir esto lo consigo fácil taquetes y tabla taquetes y tabla hay que recorrerlo taquetes y tabla mira por ahí se puede ver algo es más ya se puede dislumbrar algo ahí ahí hay una habitación ok ahí se ve interesante más cosas para avanzar y unos cuantos panes más dormimos y también ya se acerca la noche de la luna que es importante ir a ver entonces a este señor astrólogo listo más pan excelente yo vamos a salir por adelante porque puede que veamos al burro está lloviendo curioso que sigue lloviendo burro no ha llegado pero aquí ya tenemos cosas vamos a dejar toda esta ceniza aquí excelente y esto también lo dejamos aquí salimos de la cocina y no entramos a depositar el agua estuvo mal eso vamos a la cocina que más que más da no perdemos nada vamos aquí entramos hay más pan lo cual está excelente y ahora sí dejamos el agua el papel lo tenemos que estar cargando supongo que no también de paso vamos a dejar el papel uff de luego me termino haciendo bolas con tantas cosas que tenemos guardadas en diferentes partes pero supongo que es parte del encanto de este juego muy bien aquí que más podemos construir cierto la mesa de alquimia tenemos que tener cristal según yo ya tenemos eso molino de alquimia tenemos que tener un ladrillo de piedra pulido wow y esto mesa de trabajo no se lo tenemos estante de alquimia eso lo podríamos producir como uno llega al cadáver supongo que no da chance de ir y hacer lo que me faltaba los taquetes y las tablas muy bien venimos por acá necesito de estos muy bien excelente y tablas digo taquetes con esto produzco 10 si no me equivoco 10 muy bien ya por último las tablas vamos a hacer todas las que sobren las guardamos voy a trabajar bien ahí yo creo que se me va a ir la energía del día pero no pasa nada para eso estamos aquí era la intención además aún no llega el cadáver así que supongo que no lo necesito es más por lo que veo ni siquiera va a llegar el día de hoy ok mi personaje no mueve los brazos está haciendo tablas y mueve los brazos que interesante alcanzo ya alcancé ok dormimos y mañana vamos a otro glorioso día listo durmiendo hay que despertar hay que darle prioridad a esto si no luego se nos toma el camino largo bueno chicos que les digo aquí está la morgue vamos a entrar por favor un buen cadáver si tengo que no me toque uno chido acá bueno padre podríamos cambiar dos ¿verdad? lo máximo que hemos logrado hacer si le quito la grasa lo cambio y si le quito la sangre lo cambio pero nada más o sea tendría cinco supongo que cinco está bien ¿no? por ahora vamos a sacar la sangre y la grasa qué triste supongo que no no podemos conseguir nada mejor por ahora por cierto ya viene el día de la luna hay que aprovechar al astrólogo bien aquí están los huecos ya hechos porque soy un genio y los dejé preparados desde antes ahora lápidas ¿tenemos alguna? sí tenemos una lápida aquí ya con esto deberías tener más uno bien debería construir más cosas aquí ahora vamos a caballo fiambre no vamos a dormir un rato y luego vamos a caballo fiambre de hecho me voy a teletransportar me da mucha flojera ya caminar este pedacito vamos a dormir bien chicos ya casi acabamos dos días y de hecho estamos en muy buen día ahorita no va a llegar ningún cadáver no tenemos ese pendiente y tenemos nada más que ir a ver al astrólogo y también vamos a darle pan al arzobispo pero mira ya que estamos aquí vamos a dejar esto la grasa con el con el de alquimia y listo ok digo aquí en nuestro laboratorio dejando el laboratorio sangre y esto ya usamos la teletransportación y aquí está el astrólogo bien chicos bien 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 hola eres el astrólogo solía serlo ahora soy un alma perdida en este mundo sin futuro soy el nuevo guardián del cementerio y parece que necesito tu ayuda todo el mundo necesita algo salvo yo el conocimiento solo trae tristeza joven pareces bastante feliz jajaja los dijo tonto tus necesidades ni mías son bastante insignificantes para mi tengo la nariz tapada entonces no hay forma que puedas ayudarme a ver te estás encargando del cementerio si baja la voz traeme una calavera es bastante ilegal pero a quien le importa esa ley estúpida de inquisidor ok si las tengo la que habla gary es buen amigo mío no creo que sea apropiado no solo no es una calavera normal de un cadáver viejo no es tan fácil yo tengo ¿podré usar la teletransportación? si soy goku jajaja hogar de un sugar hacemos pan y vamos a checar lo de la calavera fácil rápido y sencillo ok no deberá haber mucha complicación estoy seguro que ya he sacado alguna calavera no solo requiero una gracias si pedió solo una verdad porque no me pueden contestar sería tan feliz que me contestaran por cierto vine también conseguir los materiales para esto así no una vez ya de paso lo quitamos y listo listo abierto y de seguro dirán ya teletransportate pero ¿saben qué? voy a dejar en este horno las poquitas piezas que quedaron de chatarra muy bien ay el sonido del fuego ok ahora sí usar faro bien señor le traigo su calavera vamos a ser buenos amigos no está excesivamente limpia pero al menos tiene todos los huesos en su sitio tarea completa parece que tienes talento para la anatomía el cuerpo humano es un misterio puede que sea incluso más misterioso que el sol y las estrellas hoy día descubrirás muchas cosas del cuerpo humano y del alma y en ese momento te encontrarás absolutamente perdido ahora que somos cómplices dime curioso amigo ¿qué es lo que quieres de mí? ¿necesito tu ayuda? abrí el portal un amigo un amigo me dijo que tú podrías saber cómo activar el portal de la colina de las brujas nunca he oído hablar de él bueno nunca ¿no? pero sí que llevo años sin oírlo yo tuve un amigo en otra vida por cierto era guardián del cementerio como tú estaba obsesionado con ese portal es increíble lo mucho que sabía sobre este portal vamos a preguntarle lo obvio se llamaba Gary la verdad la verdad es que no sé su nombre nos llevábamos siempre guardia ¿qué le pasó? desapareció sin más nadie ha vuelto a saber de él desde entonces intenté buscarlo pero nadie lo conocía me llegué a plantear que podría tratarse de un producto de mi imaginación fueron unos momentos duros para mí oh por dios es como yo nunca se da una vuelta por el pueblo más que para vender ¿y qué me dices del portal? creo que encontré la forma de activarlo fue algo mágico así que no me acuerdo pero debería estar en su diario justo antes de aparecer me dio esta llave oh sí ahí está la llave abre una puerta metálica en la zona norte del sótano de la iglesia ahí en alguna parte es donde guardaba sus notas más importantes ya está chicos ya está ¿por qué no cogiste esas notas? ah lo intenté pero esta llave tiene un secreto intenté averiguar su funcionamiento durante meses a lo mejor solo está en mi mente y en realidad la llave no abre nada en cualquier caso puedes quedarte intenté averiguar cómo funciona la llave en la mesa de estudio que hay en el sótano de la iglesia cuando tengas su diario tráemelo intentaré encontrar una forma de abrir el portal oye hay cosas de vampiros wow tengo que avanzar mucho más en esta aventura para preguntarles sobre vampiros ok no hay nada que comercial no comercial 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 quiero ir a caballofiambre a vender todos estos papeles esos son groseros ya no ni dan ganas ya de hablar con ellos oye le puedo vender el pan 8 porque todo lo puedo vender solo a 8 es molesto como no tiene ni idea ya que ya hay más que esté este día según yo no vamos a entrar por aquí al fin y al cabo lo que queremos es ir a la mesa de estudio y lo más seguro es que la teletransportación nos ha recargado sí aún no sé como Goku pero algún día entonces chequemos ajajaja pequeña puerta te voy a abrir ahora continuamos por acá mesa de estudios allá voy agarramos ya tenemos la llave las instrucciones la fe y el conocimiento vamos a estudiar has completado el estudio de llave del guardián al descomponerse este objeto se convierte en nada porque no lo vamos a descomponer vale muchas más puntos excelentes más tecnologías es el que queremos pero bueno seguiremos con esto ok es que esto sé que suena raro pero el simple hecho de que otorgue calaveras blancas me es útil voy a destinación esa de alquimia pero me suena que debería buscar esto no importa hay algo más que quiera periodista no sé para qué me va a servir necesito cristal ¿verdad? y también voy a requerir de estos cocción de cerámica metales preciosos puesto de montaje uff ya hay más cosas que puedo sacar voy a hacer esto y yo creo que el que debería seguir es este pero lo checaremos todavía hay que crear esas mesas pero eso será para el próximo capítulo ahorita vamos a abrir esta puerta esta rack está cerrada me da que necesite la llave para abrirla ajá ¿y no tienes la llave? a ver no entendí ¿qué pasó? activar llave se usa en la mesa de estudio ok no estoy entendiendo al descomponerse se convierte se usa en la mesa de estudio ¿será que lo tengo que llevar con este señor? me suena que sí ¿sabes? que tengo que esperar a este vato para poder abrirla porque dice me da que tengo que usar la llave ¿pero por qué lo necesitas? no tiene ningún sentido creo que se podían romper ya sabes como estilo celda bueno ya ya va a ser la noche el día de la misa vamos a ver que podemos avanzar aquí abajo yo creo que otra mesa de autopsia estaría no ya sé las de alquimia todo lo que hay aquí para ser un verdadero alquimista sorry pero me encanta la idea de esa profesión debería estar acá en los planos mesa de estudio esta mesa de alquimia necesito estas cosas aún no los tengo mesa trabajo de la iglesia estante de alquimia por lo menos el estante le quiero vigas y cortezas vigas y cortezas vigas y cortezas hay que hacer vigas y cortezas chequemos aquí arriba rápido lo que tenemos para empezar todas las maderas las dejamos luego tenemos que venir a hacer vigas cincel y las vigas donde están ah claro jeje lo olvidaba aquí están vigas vigas de madera necesito piezas complejas que molesto necesitamos de estas y no tenemos de estas ah ok perdón perdón casi la riego casi la riego requerimos de estas requerimos de estas vigas así que supongo que con esta cantidad está bien a mi me da que no vamos a alcanzar a hacerlas pero bien para el próximo episodio para el próximo episodio yo quiero investigar más de la alquimia de verdad eso es lo que me llama ah y tenemos también otra mesa la de pica piedra es que me da mucha risa decir pica piedra la de pica piedra que nos permite hacerlas pulidas si no me equivoco de hecho vamos a ver digo el crear estas piezas no me quita ni me da nada nada más quiero checar si ya la tenemos aquí no todavía no tenemos la nueva banca de carpintería la que ya tenemos allá reserva de hierro no pues aún no tenemos esa de pica piedras pulidas a ver me da las normales trozos de piedra minerales y trozos de piedra bueno ya que seguimos trabajando en esto supongo que no quiero gastar toda la energía porque bueno no la misa no necesita energía si no lo equivoco eran tres vigas wow pero gasta mucha energía esto no voy a dormir gracias campeón por poco más y me quedaba sin nada ya tengo todo el pan también podría ir con el obispo a darle ese pan chequeemos que nos sale hacer esto estantes ya tenemos las vigas nos falta clavos no sé por qué dije tablas corté ese clavo nos hace falta nada más ah 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 lo olvidé bueno para empezar aquí voy a dejar las vigas no tiene caso que las esté cargando y requiero esto por cierto también quiero ver que podemos crear aquí solo bancos ya no podemos crear más bancos aquí nos quedamos ponemos esto y vamos a fabricar que comience la ceremonia hijos míos pasad pasad para que yo les pueda decir unas cuantas palabras tenemos una iglesia maravillosa oh sí pero qué maravillosa iglesia tenemos estupendo estupendo wow es hora de que recemos por esta bendición y por lo fantástico que se me ha dado crear las bancas que ahora los acompañan muy bien me qué falló agradecemos mucho vuestros donativos sí claro genial ok hay una posibilidad de éxito ok ya lo noté la esferita la que sale arriba de mí hizo como que reventó o sea no brilló como en otras ocasiones hola señor el cementerio está precioso sí claro ok los filetes sabemos dónde conseguirlos y lo del pan ah es que él me compra el pan ay qué triste y creo que hasta lo prefiero porque me da puntos no sabe mal esto 28 me faltan dos puntos para conseguirlo no importa mañana lo conseguiremos la próxima semana lo conseguimos lo voy a teletransportar ya directamente a la casa porque me da flojera caminar y yo creo que nos despedimos como siempre ha sido una fantástica semana más la próxima yo creo que vamos a juntar más materiales y vamos a conseguir esos 20 puntos que nos hace falta para tener el cementerio y listo además tenemos que hablar con este sujeto por hoy yo creo que con encontrar al sujeto del faro y arreglar la llave fue más que suficiente chicos como siempre un like suscribirse al canal si no están suscritos y nos vemos en un próximo episodio aquí en graveyard keeper descansa campeón te lo mereces te lo mereces